Pensé que era un avión, pensé que era un panadero, pero era Maradona. ¿Tú crees en...? Vives otros... Desde otros 50 años vas a ver... Como tú puedes ver videos de UFOs y dices, what the fuck, eso está bien claro que es algo extraño, whatever. Pero tú crees que en tu vida vas a ver algo como super fucking evidente, como un extraterrestre o otro video más chingón. Oh, fuck, yo creo, wey. Que va a ser algo público como, wow, this is real. Te voy a decir esto, wey, la pregunta que me estás haciendo, wey, yo creo que hace 100 años, wey, alguien la hizo, wey. Se la hizo alguien, wey. ¿Y se murieron? Sí, wey, y ahí quedaron, wey, y siempre nomás hubo ese pinche rumor de esto y aquello, wey. Hay tantas pendejadas en este pinche mundo, wey, que tenemos tantas preguntas, wey, pero en la manera que funciona el gobierno, wey, nosotros no somos nada. Nosotros somos los pinches peones, wey, somos los cabrones que estamos construyendo la pirámide, wey, y no sabemos qué chingados hay adentro, wey. O sea, nomás que el capataz, wey, nomás los formans, wey, los meros meros que son los jefes, ¿no? Nosotros nomás somos los peones, wey. Estamos alimentando la pinche máquina, wey. Es el que más queda nomás. Sí, wey, ándale, wey. Sí, wey, es como a ti no te dejan entrar ahí a ese pinche lugar, wey, ¿no? La cosa es de que hay tanta pinche evidencia, wey, de un chingo de cosas, wey. O sea, hay demasiado, wey, que fantasmas, wey, que los gigantes, wey, que los pinches ovnis, los sonidos en el cielo, los pinches pájaros que se quedan parados en el puto aire, wey, los carros, ándale, Bigfoot, wey, los carros que chocan, que nomás chocan con nada, wey, se mira como que con un carro invisible, wey, cual hoy en día eso se puede hacer con pinche, con efectos, ¿no? Nomás borras el carro, wey. Hay un chingo de pendejadas, wey, ¿no? La cosa es de que todo eso, wey, simplemente va y pasa el tiempo y pasa el tiempo, wey, y se van acumulando más chingaderas, wey, y se van muriendo más personas, wey, y van creciendo otros más, wey. Y se hace esa pinche pregunta, wey. Oh, yo creo que en unos 10 años yo creo que va a salir esto. ¿Desde cuándo, wey? Vienen diciendo, wey, que en los próximos 10 años estaremos presenciando estas naves aterrizando en la Tierra. ¿Se comunicarán con nosotros? Puta madre, ya pasaron 25, wey, no mames. Y, o sea, son pinches, son más que nada, wey, como, como son pinches esperanzas, wey, de que sí suceda, wey, para que tan siquiera esa pinche espinita así como mausán, wey, de una carrera, wey, bien respetable, wey, en el ufology, wey, como le llaman, pinches mamones, sea pinche completada, ¿no? Al mirar a un pinche ovni, wey, o algo, wey. Y que llegara a un pinche ovni y le diera una putiza, wey. ¿Qué le diga? Tú eres el que estabas chingue chingue, cabrón. No me dejaban aterrizar nomás por esto, wey. Te imaginas, wey, que este mausán ya está en su deathbed, like, ya está todo moribundo en shit y nomás ves la imagen, no, no, al final de la película que se lo lleva una es un spaceship, así, todo desnudo, wey, la nalguilla, ¿sabes? Así que nada, todo así como con las manos colgando, wey, y, y, y para, y para de sorpresa, wey, tenía como 12, 13 pulgadas también así de lado. También le diga, cabrón, tenía tres patas, ¿ah, no? Mira, pinche mausán. ¿Quién lo miraba este cabrón? Porque a ver, a ver, a su esposa, te dije, Inés, te dije. Te dije. Ay, no, mi viejo ya se fue. No, pero imagínate, wey, pero ay, wey, imagínate que ya, que, que regresara, que regresara un ovni, wey, ¿no? O que bajara, haz de cuenta que, ok, que chingón, o que, que bajara un cabrón, wey, y que por, que dijeran por mucho tiempo, una pinche bocina fuera, no sé si bocina o no sé, wey, una bocina así de la pinche nave dijera, por mucho tiempo, tuvimos personas de nuestra raza, mezcladas con ustedes, sin ustedes saber que estábamos ahí, y luego que va bajando a un wey, wey, y que se la pasó todo el pinche, como por 20 años, wey, vivió en el DF, wey, y que salía con el pinche acento chilango, wey, no, no lo respetarían, cabrón, no lo respetarían pura madre, wey, se agarra a todos los chingados, va a llegar así, vas a llegar con una camisa del tri, wey, una de molotov, wey.